Dios te bendiga. Hoy queremos agradecer a todos los que nos han apoyado en nuestro canal de YouTube de nuestro Ministerio Jóvenes en Santidad. Ya somos más de 1.400 personas en este canal de YouTube. Queremos darle gracias a Dios y luego gracias a ustedes que hacen esto posible. A la misma vez queremos invitarles a participar y a colaborar con nuestra próxima actividad. En esta actividad estaremos lavando la cabeza a las niñas, también peinándolas y recortando a los niños. Además estaremos donando útiles escolares. Si deseas colaborar con esta buena obra, nos los dejas saber allá abajo en los comentarios o nos escribes a través de Facebook, Instagram o Whatsapp. Nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Jóvenes en Santidad. Nuestro Whatsapp es 829-899-4016. También nos puedes escribir al 809-439-4016. Puedes colaborar con champú, con rince, con demás artículos para el cabello. También puedes colaborar con útiles escolares, con abejones, con todo lo que el Señor ponga en su corazón. Dios te bendiga.